Muy bien, muchos de ustedes me han pedido que hable de Spy Family, y la verdad a mí también me apetecía hacerle un video, así que sin más preámbulos, empecemos. De verdad que no me lo ha pedido nadie, pero yo lo suelto aquí, sí, cuela, cuela. Empezando por la sinopsis, podemos ver que la historia gira alrededor de nuestro protagonista Tazokare, el cual resulta ser el mejor espía de toda la organización en la que trabaja. A este se le encarga la misión de infiltrarse en un país rival e investigar las intenciones de un político que podría desatar una guerra entre los países del este y oeste. Tazokare es una persona muy enfocada, que intenta mantener el profesionalismo en todo momento, lo cual significa que ningún tipo de sentimiento y mucho menos una familia está permitido, ya que estos no serían más que un obstáculo en su misión de impedir una posible guerra. Resulta que por giros de la vida y del guión, su primera tarea para cumplir dicha misión es crear una familia. ¿Acaso no lo viste venir? Bueno, creo que con lo que les acabo de decir es más que suficiente para darles una idea de a por dónde va el manga, ya que el propósito de este video es motivarlos a leerlo porque siento que es una brisa de aire fresco en lo que se refiere al género de acción. Para el momento en el que estoy haciendo este video ya han salido 47 capítulos y está dividido en 7 volúmenes recopilatorios por el momento. Siguiendo con el tema, una de las razones por el cual deberías leer Spy Family es porque sabe manejar las escenas de acción junto con la comedia de una manera magistral. Una situación tensa puede rápidamente volverse una situación cómica, aleviando así la tensión del ambiente, pero sin perder la importancia y seriedad de dicha escena. Personalmente creo que este manga sabe crear una historia que con cada capítulo te pone al margen de tu asiento, creando un suspenso que al final suele terminar de una manera inesperada. Y esto se agradece, ya que al hacer una obra que tenga escenas cómicas suele hacer sin querer que ciertas escenas pierdan su importancia, pero afortunadamente este no es el caso con Spy Family. El autor nos despliega en toda la cara su ingenio al crear escenarios muy violentos con una coreografía increíble, y aún así sabe cuándo darle ese toque cómico que hace la escena menos tensa. Dicho esto, también quiero comentarles acerca de los personajes. Aparte de que el diseño que tienen me fascina, están muy bien ilustrados haciendo que la espera de dos semanas por capítulo valgan la pena. Después de todo, una obra hecha con tiempo y cariño suele recompensar muy bien, tal es el caso de los premios Tsugi Manga Web Manga Award en el 2019 donde Spy Family resultó ser el ganador. O sea que este manga ya de por sí tiene un muy buen currículum, pero bueno. El elenco de personajes también me parecen fenomenales, tanto en interacciones como personalidades. No solo tienen su propia forma de ser, sino que también tienen una buena dinámica entre sí, haciendo que los giones no sean repetitivos ni difíciles de entender. Como mencioné antes, el prota trata de mantener una relación profesional con su familia, pero hay situaciones donde Tazogare demuestra que en el fondo en realidad le importa a la gente con la que comparte el mismo techo. Por ejemplo, sin decir muchos detalles, pero dando un poco de contexto, el director de una escuela habla mal de la hija de nuestro protagonista, haciendo que este se enfade y en un acto paternal quiere reventarlo puñetazos. Bien dicho Arturo, claro que si tú demuestras quien manda coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. Seguro que con todo lo que acabo de decir se acuerdan de películas como Los Increíbles o Kingsman, pero aún así Endo Tatsuya, autor de Spy Family, hace un trabajo magnífico tratando de mantenerse innovador con cada capítulo y me gusta que no solo se enfoque en la vida del protagonista, sino que también nos cuenta la vida cotidiana de los personajes secundarios sin hacer sentir al lector que está leyendo relleno. Es más, cada capítulo aporta poco a poco a construir el clímax de su respectivo arco, el cual suele terminar de una manera satisfactoria. Por último me gustaría dar mi opinión acerca de este manga. A pesar de que ya se han visto series o películas con una sinopsis parecida a Spy Family, de alguna manera el autor me sigue impresionando cada vez que saco un capítulo nuevo. Es cierto que una gran parte del manga se basa en la acción y comedia, pero también tiene momentos que expresan cariño y amor familiar que al fin y al cabo es lo que el autor quiere expresar, que no importa qué tan disfusional sea una familia, lo maravilloso es sentirte como parte de una. En conclusión, espero haberlos motivado a darle una oportunidad a este maravilloso manga ya que sin duda te agarra desprevenido desde el primer capítulo. Traté de no dar muchos detalles para no arruinar la experiencia. Recuerden que pueden entrar a Manga Plus donde pueden leer no uno, no dos, sino tres de los primeros capítulos traducidos de forma profesional si es que deciden darle una oportunidad, claro. El link está en la descripción. Yo me voy yendo, así que me despido. Cuídense y chao.